El día de hoy el Real Madrid recibía al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu por la fecha 17 de la Liga de España. Uno de los streamers más famosos, hablamos de Ibai Llanos quien es hincha fanático del Real, narró el partido y así reaccionó a los goles del conjunto merengue. Al minuto 16 Karim Benzema ponía el 1 a 0. ¡Perdía la pelota Koke! O mejor dicho, la cortaba Luka Modric. Asensio jugaba con Vinicius. Vinicius regatea, Vinicius mete, Vinicius se va, pero Vinicius Ander también asiste. ¡Qué golosina! ¡Qué balón! ¡Le ha puesto Benzema! ¡Y el remate del francés inmejorable! ¡Qué golazo del 9! ¡Qué golazo del gatito! ¡Qué golazo de Benzema! Aquí lo estamos viendo, Ander. Pase de Koke. Creo que era Koke. Que corta Luka Modric. Casemiro con Benzema. Benzema con Asensio. Asensio ve el desmarque de Vinicius. ¡No hay fuera de juego! Dentro del área del brasileiro. ¡Qué balón le pone a Benzema! Pero, Ander, es que el remate es mejor que el pase. ¡Qué golazo! ¡Qué golpeo de volea! No puede hacer nada. Ya no habrá que. Creo que incluso roza la pelota. Primer tiro a puerta. Primer gol. ¿Quién si no, Ander? Otra vez el dúo. Vinicius-Benzema. Al minuto 56, Marco Asensio ponía el definitivo 2-0. ¡Cuidado! ¡Cuidado con esta! ¡Viene Luka Jovic! ¡Cuidado con esta! ¡Viene Luka Jovic! Vinicius, Vinicius, Vinicius en el mano a mano. Pico del área. Le puede pegar Vinicius. ¡La deja bien para Asensio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol del Real Madrid. Gol de Marco Asensio. ¡Otra vez Vinicius! ¡Otra vez el brasileño! ¡Otra vez asiste Vinicius! Contraataque del equipo de Carlo Ancelotti. Recibía Luka Jovic. Abre para Vinicius. Vinicius la toca. Le da un pase excelente a Marco Asensio. ¡Y qué golazo marca! ¡Otra vez Marco Asensio-Ander de primeras! ¡Otra vez Marco Asensio-Ander demostrándonos su repertorio! ¡Demostrándonos la calidad que tiene en el disparo! ¡Vemos la jugada! Sale desde atrás el Madrid. Toca de cabeza a Luka Jovic. Luka Jovic abre para Vinicius. Vinicius controla. Vinicius pasa a Marco Asensio. Y de primeras, golazo para adentro. Contraataque a Ander para poner a los chavales en vídeo. ¡Qué golazo del Real Madrid! ¡Y qué golpeo de Marco Asensio! Segunda asistencia hoy para Vinicius Junior. Con este resultado, el Real Madrid le sacó 13 puntos a la Leti y lo dejó cuarto en la liga. Una liga que parece estar sentenciada a favor del equipo de Carlo Ancelotti.